Pese a todo, pese a que efectivamente estemos un poco más atascados, yo diría que la tendencia de fondo en general, tanto del IBEX como el resto de índices, pues sigue siendo asista. El que tenemos un poco de tiempo parados en un rango en sí mismo, pues no es malo, es una fase un poco de consolidación, de pausa y yo todavía esperaría que más adelante sigamos con la recuperación. Bueno, la bolsa tiene estas cosas, va tan normalmente tan por delante de la economía que siempre estás ahí un poco con la duda de que esto no está subiendo demasiado, todavía la economía no está bien, todavía no sabemos si realmente esto de las vacunas va a funcionar y efectivamente ya todo va a mejorar en los próximos meses, pero eso es lo que la bolsa está anticipando. Entonces, para el inversor, pues este es el problema, es decir, si quieres esperar a que todo esté bien para invertir, digamos, con más seguridad, pues vas a tener que pagar precios más altos. La alternativa es arriesgarse, no arriesgarse ahora o arriesgarse en estos meses para, digamos, desafiando esas incertidumbres como que todavía quedan. Bueno, pues confío, ¿no? Confío en que efectivamente, pues el escenario iba a ir mejorando. Yo creo que el escenario base que manejamos todos, que manejan pues los propios bancos centrales, es que efectivamente la economía, pues en los próximos dos o tres años va a crecer y en ese escenario, pues la bolsa es el activo donde todos los inversores tienen que ir necesariamente porque no hay otra alternativa, ¿no? Tipos de interés cero, pues si alguien quiere un poco de rentalidad necesariamente tiene que estar en la bolsa. Yo creo que sí, ¿no? Que hay una voluntad política clara. Yo creo que la nueva administración, pues de alguna forma ha llegado al poder con ese mensaje, como su principal mensaje inicial, al menos, ¿no? En el terreno económico y, lógicamente, pues el interés en sacarlo adelante está ahí. Si vemos las estadísticas de los que han publicado en el SP500, por ejemplo, que ya han publicado más de la mitad, el 88% han batido las previsiones, ¿no? Ese ratio, pues es el más alto, ¿no? Pues yo creo que desde que existen registros, ¿no? Pues hace 15 o 20 años que se lleva este tipo de estadísticas. Es decir, que efectivamente los resultados están batiendo las previsiones y, en particular, pues en toda la parte de la tecnología, pues hemos visto unos resultados, pues realmente espectaculares, ¿no? El escenario de la pandemia ha sido peor del que hubiéramos imaginado entonces, pero los mercados cada vez les ha afectado menos, ¿no? Y les ha afectado cada vez menos porque, a su vez, vemos que en la economía, pues también cada vez le afecta menos porque las medidas que se toman, pues no son tan drásticas como antes. Poco a poco nos hemos acostumbrado a vivir y a seguir trabajando en este entorno y, de alguna forma, entonces el mercado ya asume, bueno, que eso poco a poco irá pasando. Y, bueno, siempre tiene la sorpresa. Ahora quizás la gran duda es si efectivamente de las vacunas va a ser efectivo y vamos a poder ver un control más o menos total del virus en los próximos meses o no. Si por ahí va a haber alguna sorpresa. Lógicamente una sorpresa negativa por ese lado, pues al mercado le sentaría muy mal. No, nosotros no consideramos en este momento al Bitcoin entre los activos en los que invertimos, ¿no? Bueno, no es que no sea algo que se pueda plantear en algún momento en el futuro, pero de momento no vemos las suficientes garantías legales, regulatorias para poder confiar en que el Bitcoin realmente es un activo financiero más. Tecnología, salud, biotecnología, energías renovables, robótica, inteligencia artificial, etcétera. Después, en función de cómo está evolucionando la situación de la pandemia y de la economía, pues hemos ido dando un perfil un poquito más cíclico a nuestras carteras. Hemos añadido sobre todo sectores industriales y de materias primas en la parte cíclica. Todavía no bancos y energía, que vemos que son sectores más problemáticos. Y también, pues tenemos una posición importante en los mercados asiáticos, ¿no? Creemos que Asia Pacífico, China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, son países que ya están dejando atrás claramente la situación de la crisis. Son economías muy dinámicas, también muy enfocadas hacia la tecnología y esa parte también tenemos muy bien representada en nuestras carteras. Bueno, la verdad es que la posición que tenemos en España es pequeña, ¿no? Por el foco en el que hemos puesto nuestra inversión. Y además, pues invertimos a través de fondos de inversión, pues muy diversificados, muy globales. Pero bueno, algunas de las compañías que entrarían, digamos, ¿no? Dentro de estos grupos en los que tenemos interés, pues serían Arcelor, por el lado de las materias primas. También tendríamos posiciones indirectas, pues en Grifols, en el sector de salud, en Inditex, por el tema de retail y de crecimiento. Y en algunas compañías un poco más pequeñas dentro del universo de small caps, como son Cia Automotive y Global Dominion, que son también compañías del sector industrial, que están teniendo una recuperación muy buena de la crisis.